Hola vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo el wrap-up del mes de febrero, que para tener más tiempo libre ha dado bastantes menos lecturas de sí, de las que debería. Pero bueno, yo soy así, soy una lectora en movimiento y cuando estoy en casa no suelo leer tanto. Así que tenemos unos cuantos libros de los que hablar. El último libro del que os hablé fue El imperio de las tormentas de John Scofman, que tenéis reseña en el blog y tenéis vídeo reseña en el canal. El siguiente libro que leí y que terminé en febrero fue Zodiac de Sam Wilson. La novela es un thriller policíaco, os animo a que le echéis un vistazo. Para mí fue una lectura bastante interesante, a mí me llamaba más la atención la ambientación, la situación de la novela. La acción se estuvo en una ciudad en la que las clases sociales están divididas en función de los signos del zodíaco. En términos generales ha sido una novela entretenida, amena, pero tampoco ha explotado todo el potencial que podía haber dado de sí, el contexto que plantea, que me pareció súper original. La novela como tal, como thriller policíaco, me pareció pues eso, amena, entretenida, coherente, con bastante acción, con mucho misterio, muy bien dominada por el autor, la verdad es que está muy correcta, muy adecuada, pero tampoco me sorprendió excesivamente. Yo me imagino que aquellos que seáis asiduos a la novela policíaca y a las historias de misterio quizá no os sorprenda tanto. Para mí el contexto está muy bien integrado en lo que es la faceta policíaca de la novela. Creo que son dos elementos que se han funcionado bastante bien y el autor lo ha cohesionado todo para que encaje muy bien y he conseguido que la novela tenga carácter y sea bastante singular. Lo siguiente que leí fue The Savage Song. Esta novela la verdad es que se la pedí el año pasado a mi madre cuando venía de Londres porque había leído comentarios muy intensos acerca de la novela y acerca de la autora. Había leído 1500 bondades y maravillas de esta autora que no había visto nada que me llamara poderosamente la atención suficiente como para decir venga vamos allá. Y esta novela pues terminó calando lo suficiente el hype como para que dijera venga vamos a ver qué es lo que tiene tan interesante. Estoy deseando leer más novelas de esta autora. Esta es una historia que me ha encantado, tiene un lirísimo, una intensidad, los personajes son muy intensos y la verdad es que tiene ese tinte juvenil, muy desordenado, que no profundiza lo suficiente en ciertos detalles pero en general es una novela fantástica, me ha encantado la experiencia y os animo muchísimo a que le echéis un vistazo. Sé que la novela está en inglés y la verdad es que no me parece que sea un inglés excesivamente complicado. Creo que ya está a la venta la segunda parte y aunque no tengo una prisa por leerlo intentaré hacerlo pronto porque bueno. La verdad es que es una historia que tiene mucho encanto. La siguiente que leí y ya a partir de aquí fue la de Buckley fue Caraval de Stephanie Carver. Bueno la verdad es que fue una lectura bastante amena, bastante rápida. Sé que tardé bastante en leerla pero para mí es bastante rápida porque estaba en casa y cuando estoy en casa no leo prácticamente nada porque como no salgo no sé de ponerme y ya se fue a leer y si lo hago me quedo dormida entonces no suelo leer en casa. Total que la verdad es que fue una lectura bastante ágil, bastante amena y muy entretenida. La verdad es que tiene sus más y sus menos como os he comentado tanto en la reseña como en el vídeo de 6 claves de y además de tener esos más y esos menos también tiene cosas que la hacen ágil y que enganchan. La clave es que la novela engancha. Te quedas siempre pendiente de saber un poco más y experimentar un poco más de lo que da de sí la historia. Los personajes no es que sean geniales pero están muy bien detallados, están bastante bien definidos, muy conseguidos y consiguen lo que se espera que es extraer una moralina y ver cómo ha evolucionado a lo largo de la historia. Así que en ese sentido, un bien. En general creo que ha sido una buena experiencia y os animo a que le echéis un vistazo. Además la edición en tapadura que lleva a las librerías a ir a un planeta es preciosa y os animo a que le echéis un vistazo. El siguiente libro que leí fue El desierto en llamas de Alwell Hamilton que estoy aprendiendo a pronunciar el nombre de esta autora porque bueno. La novela no estuvo nada mal, me sorprendió en bastantes facetas. Creo que una de las facetas que más me ha llamado la atención era cómo conseguía la autora que la mecánica de la magia influyera directamente en el personaje y que eso influyera en el contexto y en el punto de vista, en el filtro con el que se ve la historia. La verdad es que es un ciclo que ha conseguido aunar muy bien y me ha gustado. Tiene un toque fresco, tiene un tono distinto de la habitual novela juvenil. Así que me ha gustado por eso. En el resto de los antiguos no es que sea una novela excesivamente original. Es la típica historia de rebeldes, jóvenes que huyen sin causa, pero buscan un objetivo en la vida. La edición que tiene la novela la verdad es que es muy bonita la portada. Por dentro es completamente blanca y lo que sí digo es que pesa bastante. Algunas ediciones, no sé qué pasa, pero pesan bastante. El último libro que leí en febrero fue Los últimos días de Nueva París de China Mobile que es una lectura, yo no sabría ni cómo calificarla. Creo que para percibir absolutamente todos sus matices te tiene que explotar el cerebro. Porque yo era la única forma que tenía de percibirlo realmente. Yo decía, me iba a explotar la cabeza o algo, no sé. Es una lectura fascinante. La novela tiene, afortunadamente, y os animo encarecidamente a que la exploreis un poquito. Si os llama la atención la novela, os animo, desde luego os animo a que la leáis. Pero os animo a que exploreis un poco el libro. Al final de lo que viene siendo el relato, que tiene alrededor de 190 páginas, tenéis un epílogo que trata sobre la escritura de Los últimos días de Nueva París. Que os animo a que lo leáis antes, durante, después, me da igual. Os animo a que lo leáis y lo experimentéis. Justo después de este epílogo, yo lo bebí, tenéis una sección de notas. Podréis ir correlacionando alguna de las referencias que vais a ir encontrando en la novela. Os animo a que le echéis un vistazo y profundicéis un poquito más en la lectura. No os quedéis sencillamente con la lectura del relato, aunque ya de por sí es muy interesante. Por supuesto, la edición de Nueva le hace muchísima justicia a la novela. Y pues eso es todo por mi parte en el grab-up del mes de febrero. Os animo a que le deis a like y comentéis abajo vuestras impresiones si habéis leído alguna de las novelas que aparecen en el vídeo. Y nos vemos en el próximo.